Bueno, hasta las 5 de la tarde no paramos, señoras y señores. Estamos a jueves y estamos en condiciones de anunciar que hay un nuevo Versus de la semana. En un ratito. Comienza el Versus. Primer Versus para Oriana. Sí, el primer Versus en el que estoy, me parece. No, el primero fue el tuyo. Ah, tenés razón. El segundo, ¿este será tu segundo Versus? Este va a ser mi segundo Versus, sí, sí, sí. ¿El primero del año? El primero del año. Oh, ni querida. No, no puede ser. No, el primero fue en enero, por ahí. Bueno, no importa. Escuchá. No, el 31 de diciembre fue el primero Versus, sí, es el primero del año. ¿31 de diciembre te hicieron laburar? Me hicieron laburar. Culpa tuya, culpa tuya, a mí. ¿Qué, no? Escuchame, primer Versus. Sí. De este febrero. Porque no lo veníamos haciendo. Y no, sí, no venís viniendo. Señoras y señores, estamos en condiciones de anunciar. Me encanta, Joel se ríe de todo mi chiste. Que el Versus de la semana es... Tremendo. Terrible. Va como loco versus la monada. Exactamente, señores y señores. Hay Versus. La monada. Versus va como loco. Va como loco versus la monada. Sí, sí. Tres contra tres, tres contra tres, tres contra tres, tres contra tres a cinco rounds. Señoras y señores, estamos en condiciones de darle la bienvenida a un nuevo Versus de la semana. Lourdes Montiel. Ay, genia. Elías Murúa. Ezequiel Romano. Juanito Ninzi. Agus Ninzi. Lucas Ninzi. Los Ninzi Brothers del otro lado. Los Ninzi Brothers. Señoras y señores. On this side, the Ninzi Brothers. ¿Con quién arrancamos, querido? ¿Con quién arrancamos? Vamos con va como loco. Arranca este Versus. Va como loco. Loco. Dice, mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dice que el tiempo va a curarlo todo. Sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Y no mando como loco. Y con otro amor. Lo que duró más dos meses va a dolerle para toda una vida. Cuando dijiste lo que quieras, me decíte que si hubo era lo que quería. No le vas a ver que mis acciones fueron decepciones. Y no un simple toco. Las heridas que te hice. Venga, te abrió la piel. Venga, te abrieron los ojos. Y ahora me cuesta aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo. Que ya no somos ni seres más. Si sé que el tiempo va a curarlo todo. Sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Y no un pasto con dolor. Y con otro amor. Lo que duró varios meses va a dolerle para toda una vida. Cuando dijiste lo que quieras, me decíte que si hubo era lo que quería. No le vas a ver que mis acciones fueron decepciones. Y no un simple toco. Las heridas que te hice. Nunca te abrieron la piel. Pero te abrieron los ojos. Y ahora me cuesta aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo. Para los diablos que están presentes. La familia Capdevila. Que ya no somos ni seres más. Tiempo, 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 tiempo. Señoras y señores. Primer tema para Baco Moloco. Ella no somos ni seremos. ¿Quién más hace un cobro de ese tema? La barra. Señoras y señores. Pasamos al otro lado del round. Aquí está. La monada. Bailalo. Fumar. Para el chulito, para mi amigo Ever. Para la baile. Pino fino de mesa y un sifón. Loco de la cabeza, el corazón. Grito francés, estrellas. Pereón. Y el asalto atraviesa la razón. Y mis labios se queman dentro. Maldita luna llena. Maldito el sol. Maldito el sol. Y no paro de fumar. Y el humo que se va al cielo. Hace que se pase el tiempo. Cuando lo veo volar. Y no paro de fumar. Y el humo que se va al cielo. Hace que se va al cielo. Hace que se pase el tiempo. Y es que después de todo. Y el humo que se va al cielo. Hace que se va al cielo. Y el humo que se va al cielo. Hace que se va al cielo. Y el humo que se va al cielo. Hace que se va al cielo. va al cielo y no paro el humo que se va al cielo hace que se pasa el tiempo Cuando lo veo volar ¡Ay, qué buen tema! Señoras y señores, el primer round ha pasado Mira, sí me le dieron ganas de irse a bailarlo afuera Y no paro de fumar Que ya no somos ni seremos ¿Con cuál te queda, Oriana? Primer verso, arrancamos con los votos, dale Ay, ay, o sea, es que yo tengo una Ya no somos ni seremos ni fumar Una preferencia Pero no, en esta elijo a Ya no somos ni seremos Bueno Tiene menos cuarteto que nadie ¿Por qué decís eso? ¿No te gustaba como loco? Sí, me encanta, pero me parece que fumar Voy por mi voto Es que tengo otros temas que me gustan Fumar para mí es un tema ahí No, 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 no Acá, los videos que acabo de ver Me gustan más de los Ya no somos, bien Usted, Joelito, ¿cómo viene su votación para este round? No, yo voy con va como loco ¿Va como loco? Tomá Muy buena versión Va como loco, ya no somos ni seremos Usted querido Gastoncito Valentina Márquez Hoy es el cumpleaños Liz Santos La reversión de va como loco Me gustó mucho Ya no somos ni seremos Ya no somos ni seremos Buen tema Primer voto para va como loco Hola amigos, ¿cómo están? Este verso me parece muy desparejo, chicos La monada hace sus propios temas No tiene comparación con nadie, dice por acá Bueno Es un argumento Válido Válido Por supuesto Igualmente no estamos comparando Que los chicos pensaron eso cuando estaban armando el Versus Claro Y llegaron a una conclusión que es Que a nosotros nos importan los temas que podemos Claro, exactamente Sean covers, sean originales Son canciones Son canciones y se comparan de igual a igual Me parece muy bien Es más, hay temas que no son de la monada en este Versus De hecho, monada tiene un cover de este tema que estamos escuchando ahora mismo Al español Al español Sí, lo hemos puesto Che, seguimos en el Versus Aquí está la monada No me encuentro casual Unas copas de más Y tu pelo en mi cama Cortando la semana en dos Y todavía somos dos Mi locura por vos Mi locura por vos Y la noche estrellada Arendo nuestras alas Llama del despertador Esta noche es de los dos Que nos suenen las alarmas Reusuremos la ventana La ciudad no despertó Desayuno vacío Mis caricias en tu espalda Que nos llegue la mañana Un encuentro casual Un encuentro casual Unas copas de más Unas copas de más Y tu pelo en mi cama Cortando la semana en dos Y todavía somos dos Mi locura por vos Y la noche estrellada Y la noche estrellada Abriendo nuestras alas Llama del despertador Esta noche es de los dos Que nos suenen las alarmas Reusuremos la ventana La ciudad no despertó Desayuno vacío Mis caricias en tu espalda Que nos lleve la mañana Tiempo, 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 tiempo Señoras y señores En La Moná ¿Qué tema es este, eh? Un encuentro casual Un balazón Unas copas de más Autoría propia de Agustín Inci De Lucas Inci Y Agustín Inci Señoras y señores Aquí está Va como loco Si no me mires así, mi amor Yo me conozco muy bien Ya no hemos hablado Si sabes que puedo caer ¿Por qué? Me sigues buscando No, no me hagas fallar No quiero perder lo permanente Por algo que solo es mal No causes disturbios en mi mente Que no quiero hacer las cosas mal No me mires así ¿Por qué me conozco muy bien? Si me va a salir de control Volveré a hacer mi piel En tu cama otra vez No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llego en las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así ¿Por qué me vas a hacer pecar? Si, no me mires así Mi amor Lo perdí en tu sanguón Los chingos de dos en la sudía La segunda Si, ya fue yo Para este lado Vario Chino No quiero perder lo permanente Por algo que solo es temporal No causes disturbios en mi mente Que no quiero hacer las cosas mal No me mires así ¿Por qué me conozco muy bien? Si me va a salir de control Volveré a hacer mi piel En tu cama otra vez No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llego en las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así ¿Por qué me vas a hacer pecar? Para el Javi El Uifar Miravita presente La gente río primero Sí Eso Villa Libertador Sí La Corazoncito Las hermanas cabre de vida Las hermanas cabre de vida Vamos No me mires así Porque me conozco muy bien Si me va a salir de control Volveré a hacer mi piel En tu cama otra vez No me mires así Sabemos lo que va a pasar Y yo llego en las de perder Si se llega a enterar No me va a perdonar No me mires así Porque me vas a hacer pecar Si Para mi vieja loco Tiempo, 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 tiempo Señoras y señores Tiempo para el segundo round Muy bueno ¿Cómo venimos? Complicado Yo tengo mi voto muy clara para esta ronda ¿Cuál es tu voto? ¿Cuál es tu voto? Contame Yo voy con monada Monada Sí señor Me gustó la onda del tema de Lucas Distinto Baladón Juanito tocando el saxo Te llamó la atención Me gusta ese formato de monada también Señoras y señores Es una onda muy versátil Primer voto para la monada en el segundo round Vamos Joel, querido ¿Con qué va? Monada Encuentro casual Un encuentro casual Unas copas de más Usted, querido Yo me gustó mucho la balada que hicieron Así que voy con la monada también Monada Ay, a mí me pasa que es complicado Lucas y Nancy lo queremos mucho No, no, pero hay que sacarse la camiseta acá Day Claro Te quiero mucho, Day Pero, ¿te gustó? Me gustó más la de Va como loco No me mires así Tres por uno Señoras y señores Facu Este round Es para Va como loco ¿Eh? Ah, me falta Porque Y bueno, yo puedo Ah, o sea Le diste, le diste O sea, tenía tres votos a uno monada Y le diste el round a Va como loco Estamos en la era Lo que elige Facu es lo que gana Acá no hay democracia Me gustaba Va como loco Pero no, sí El punto es para la monada Mirá acá en el chat de YouTube A ver qué dice Florencia Gaspari pone En tres mensajes distintos pone Monada No me hagan enojar Pone abajo Pará, no te enojes Doble Brenda Porque es Brenda Brenda Doble Brenda al cuadrado Dice monada también Monada, monada Ok, ganó monada Tiene banca en el chat Tiene banca en el chat la monada El hincha de la monada es como muy Sí, fuerte Que te va al hueso Que te va al hueso Por eso yo dije Lo quiero mucho los gendings Muchos adictos Pero va como loco Pero perdónenme Inclusive Segundo tema que va para Va como loco para vos Guarda, guarda Tranquila Inclusive el argumento De los temas propios Es algo de lo que se agarra mucho El fan de monada Sí, sí, sí Al guardatero que le gusta el tema propio Le gusta monada Está bien Va muy de la mano Me parece bien Señoras y señores Seguimos en el Versus de la semana La monada va como loco Aquí está Va como loco Esta canción se titula Entonces que somos No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intitulación Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como buen amigo Al otro me abrazas Me dices te amo Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos Tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces que somos Conmigo hace tiempo Que ya lo dejé de ser Dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¡Vamos! Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como buen amigo Al otro me abrazas Me dices te amo Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos Tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Que ya lo dejé de ser Dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Y como nunca me enamoré Y como nunca me enamoré ¡Vamos! Para la negra Barrio y tu psycho Primero de mayo Paco Toledo ¡Ada! Para la gente en la bajada ¡Ada! 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 Entonces que somos Si ya recorrí con mis manos Tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Que ya lo dejé de ser Dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Tiempo, tiempo, tiempo Señoras y señores Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Antes de seguir con el Versus Quiero decirles que este sábado Voy a estar en Roca En Viale Macé Chicos Están todos invitados Roca En Viale Macé Al lado del hornito Viale Macé Vamos todavía Este sábado no se lo puede perder nadie Vamos a estar con todo el cuarteto forcero En Roca Viale Macé Seguimos con el Versus Chicos Ahora sí Volvemos a la programación Seguimos con lo nuestro Responde ahora Responde la monada Responde La monada Responde la monada Aquí está Y bailalo Los hermanos al inicio Eres fina Elegante al camino Educada Delicada Para hablar Una piba Diferente a las demás No pides nada más Que el flash de mi locura Y yo te espero en mi guarida Para cubrirte todas las heridas Y yo te espero 24-7 No sé si soy tu rey o tu juguete Y yo te espero en mi guarida Para escuchar verdades y mentiras Y yo te espero 24-7 Y yo te espero 24-7 Para llenar de amor mi habitación Y yo te espero en mi guarida Te hablas de más No pide nada más Que el flash de mi locura Y yo te espero en mi guarida Para currarte todas las heridas Y yo te espero 24-7 No sé si soy tu rey o tu juguete Y yo te espero en mi guarida Para escuchar verdades y mentiras Y yo te espero 24-7 Para llenar de amor mi habitación Y yo te espero en mi guarida Para currarte todas las heridas Y yo te espero 24-7 Señoras y señores Temón Tiempo Fina No sé si se dieron cuenta que me gustó Una canción de monada Temón ¿Qué canción? Y yo te espero en mi guarida Para currarte todas las heridas Señoras y señores Levanta muertos este tema Vamos por el primer voto ¿Quién arranca? ¿Querés arrancar vos, Gastoncito? Arranca usted, Gastón Me gusta mucho Va como loco en este tema No sabés nada ¿Cuál es el de Va como loco? Se enojaba ¿Por qué? Le tiró un bolso a la hora y con plata ¿Cuál es? Entonces que son Va como loco va usted Joelita usted Te espero la salida No, yo voy con monada Vamos, Joel Sobre todo por la versión que tuvimos acá en el estudio Fina Usted querido Simóncito En la próxima micrófona Monada también Entonces, ¿qué somos? Monada Monada, señores Ese video También voto a favor de ese video A la hora yo no lo voy a preguntar Porque iba a elegir Lisandro Márquez Vas con Monada, chicos Qué timón Me encanta ese tema de monada A mí Punto para la monada Y bailalo Estamos en la parte final ya del versus Antes de seguir Decime cómo venimos en las redes sociales Querido Simóncito Mira, las redes sociales parecieron Porque hablan las redes sociales El público habla En arroba cuarteteando el 12 Parecieran tener el afán de llevarle la contra a la hora y las redes sociales Los espero a todos a la salida ¿Cómo venimos? Porque hasta el momento los votos están 53-47 Igual está peleado Estoy yendo a votar Esperadísimo por estar Arriba como loco en las votaciones Va como loco sobre la monada Sí, igual la distancia es ínfima Son 6-7 votos Ahí voy a votar Yo también Pero estamos en 53% y 47% Me gusta Me gusta, me gusta Está ahí pegadito Sí, es un 6% a favor Entonces que los fans de va como loco sigan votando Sí, señor Y los fans de la monada que vayan a votar al Instagram de cuarteteando el 12 Sí, a Florencia, a Brenda que están en el chat insistiendo mucho con monada Y loco tiene que hacer notar ese apoyo Vayan a Instagram de cuarteteando el 12 La última historia, voteo Hay que votar Querían la monada? Aquí está en el cuarto round La monada Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú tienes siempre la última palabra Abre el resto del amor Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda Que compara tan que me dé valor y arrojo en la batalla Para ganarla Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asusten señorita, nadie le ha hablado de moda Tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones Y aunque entiendo que tú Serás siempre ese sueño que quizás ya podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda Que compara tan que me dé valor y arrojo en la batalla Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asusten señorita, nadie le ha hablado de moda Tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre sobre todo tu certeza ¡Ah, ah, 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 Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladro, tu policía, tu jardín con heladitos Quiero ser la escoma que tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza ¡Tiempo, señoras y señores! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Ay, qué temón, chicos! ¡Chicos, chicos! ¿Te gusta, no? Sí, me gusta, me gusta, me gusta Vamos al Versus, seguimos en el Versus porque aquí está Va Como Loco ¡A ver las palmas arriba! ¿Qué cena más linda? Disculpe, si estoy estorbando lo que es el sol es ti Que vivo, se te cayó la careta Usaste las cosas del mundo para salir con cualquiera Y justamente mencioné, es el mismo que vinimos en una de bien Es el mismo donde tú te regalé mi piel Pero a vos, nada te importa Y no te apures en vestir, yo ya vi todo lo que tenía que ver aquí ¡Qué decepción! Y no te satisface, no te ayudo con 500 pesitos ¡Eso! Martín Martín ¿Qué cena más linda? Disculpe, si estoy estorbando lo que es el sol es ti Que vivo, se te cayó la careta Usaste las cosas del mundo para salir con cualquiera Y justamente mencioné, es el mismo que vinimos en una de bien Es el mismo donde yo te regalé mi piel Pero a vos, nada te importó Y no te apures en vestir, yo ya vi todo lo que tenía que ver aquí Y qué decepción, uno, cero, gano, mi intuición No te cubras tanto la gana que no te pegué Yo no vine a desarmar tu lote de besitos Viste a tomar la cuenta de estas que te satisface No te adudo con 500 pesos No te cubras tanto la gana que no te pegué Yo no vine a desarmar tu lote de besitos Viste a tomar la cuenta de estas que te satisface Yo no te ayudo con 500 pesitos ¡Baila este mambo! ¡Eso! Señoras y señores, tiempo Vamos a votar, vamos a votar porque ya son las y 51 Y acá no se quedan ni un minuto más Che, vamos ¿Puedo empezar? Arranca Vale ¿Tu jardín con enanitos o 500 pesitos? Lo que me pasa con estas canciones en particular Lourdes Montiel parece una genia Me parece una crack Una grosa, ¿no? Y encima es muy viola, muy frágica, muy bonada No, para mí me parece muy bueno Y una voz de la hostia Pero bueno ¡Hostia, tío! Monada tiene algo aparte Así que tu jardín con enanitos ¿Entonces para quién es el voto? Para la monada Ah, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Perdón, Lourdes Bueno por suelo Te quiero, Lourdes Yo voy a decir que es un empate Es un uno por uno Mi voto va para va como loco en esta ¿Va como loco? Tomá Voy como loco con ellos en esta ronda Va como loco Usted Espero la salida Querido Joelito ¿Para dónde va? No, yo voy con la monada Tu jardín con enanitos Tu jardín con enanitos Usted, Gastoncito, va Ojo, eh Yo voy con Lourdes Montiel Me ponen en un aprieto La verdad es que me gusta mucho 500 pesitos Me ponen en un re aprieto, señoras y señores Pero a mí me gusta, discúlpenme 500 pesitos para mí es Va como loco Te espero la salida Va como loco Ojo, eh Se define todo en la última ronda Te maiquen tu jardín con enanitos Pero va como loco Peleadísimo el versus de hoy Sí, perdón, pero Pero Acá saltaron No, la gente en el chat está violenta Y sí, chicos Violenta Tu jardín con enanitos Florencia, directamente una acusación a la derecha Dice La familia va como loco a full votando la encuesta O sea Así al hueso ¿Cuánto plata? Está bien, Facundo Má abajo También Florencia insiste Esto era un versus No hace falta ni votar Dice Vamos, Ori con monada Pone abajo Vamos, la monada Brenda al cuadrado Te pone Vota bien, Facundo Sí, Facundo Chicos Tu jardín con enanitos Acá Flores se dice Me rompí el corazón Último round Así son Último round Pero en el último round se define todo Se define absolutamente todo Y queda la encuesta Queda la encuesta viva Venga, Flor Ahora en la pausa Los aminos Queda la encuesta viva Queda la encuesta viva En arroba Cuarteteando el 12 En Instagram Entra a las historias Ahora cerramos el versus Entramos a las historias Pero Empezamos a definir este versus Ahora viene Va como loco Cuarteteando Cuarteteando En esta noche ¡Viva! 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 Es que no ve la razón De tu corazón De donde lo debía No vi la señal Que iba en contra Vía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué En mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fácil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fácil Porque el que me tocó a mí es fácil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí Estoy muriendo Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fácil Tiempo, 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 señoras y señores Tiempo Nosotros seríamos Podríamos hacer de Lourdes Montiel Voz y yo de Lía Murba Dale ¿Me gusta más el ojo que veo? Porque no tengo un corazón así Va como loco Frágil Igual me parece que si estaba esto peleado Podríamos haber metido un adicto a tu piel Como para salir con los tapones de punta Pero bueno Va como loco ¿Escucharon Brenda y Flor lo que dijo? Aquí está Para cerrar el verso del día jueves La monada Dentro de mi habitación Es donde ensayé cada paso que doy Y cuando gané También se perdí Mil veces lloré Mil veces reí Sobre estas cuatro paredes Donde las banderas de mi corazón Mi cuerpo cubrí Con huellas de amor Cumplí mi prisión Y libre yo soy Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Tras ese frío cristal Yo veo este mundo girar y girar El atardecer La lluvia caer Estrella fugaz Que trajo tu piel Sabes esta habitación Cambió tantas veces de tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Sigue siendo igual Es donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Porque sé muy bien Que a pesar de los golpes Que a veces dan la vida Antes de tocar el suelo Ya nos hemos levantado, loco Muchísimas gracias por tanto cariño Gracias por tanto amor Esto es La Monada, papá Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Tiempo, 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 tiempo Señoras y señores Le damos por finalizado al versus de la semana Voto, voto rápido Voto Joelito Eh, Simón Monada Monada 1 por 0 Monada, chicos, obvio 2 por 0 Monada 2 por 0 Monada Gastón Monada 3 por 0 Joel Monada 4 por 0 Monada 5 por 0 Sí Monada De Michael Cierra Cierra con un Con un KO Con un KO Señoras y señores Y las votaciones de Instagram también Dieron vuelta a la votación Como bien decía Florencia Acá que es Si fuese la barra del loco Tito De verano sería Tito La barra brava número 1 De Monada Que dio vuelta En la encuesta Y pasó a la Monada 54% A 46% Señoras y señores Total de Monada Aquí está el Versus De la semana Y fue para La Monada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!